Buenas tardes, vamos a dar inicio al acta de falla en cuanto a procedimiento de declaración por invitación de unos tres personas, 1 y 1, 09, 30, 20, 48, 20, 19. Relativo a la consideración de una de tramos de 147.33, un día a día, 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 un día a día. Tiene unas 13 horas del día 3 de enero de 2020, de acuerdo a la zona de la aplicada distancia que está en el acto se va a llamar el día 22 de enero de 2019, según el acta de posesión de apertura de las presiones del oficio de diferimiento correspondiente, para conocer su área de secretaria, salida en la sala de uso de múltiples personas físicas, morales y servidores públicos, y los nombres, cargos, repeticiones y firmas, figuras finales de la presencia de acta. Decide el acto se enero de formar indeterminada, subdirector de obras, en la presentación de se enero, José de la Cámara General, director general, actuando en nombre y representación de las operaciones de comunicación en sus plazas. Una vez analizadas, evaluadas por la actualidad, efectiva y cualitativa las proporciones recibidas, conforme los criterios de la acción establecida más en cuanto a la aplicación de comunicación, resultado de la cual la proporción de los múltiples legales, técnicos, determinados, y representantes, y fue la subvención más baja presentada por, sí, constructora S.A.S.B., y por no, se ha permitido el contrato a precios vital, el número de 2020, 31 CBA, el número de 2021, el número de 2020, por la subvención de la sociedad de la interpretación, con licenciación, en el 85% de la ley, por considerar su propuesta con un monto de 8.090.322.34, incluyendo el impuesto de oro agregado, garantizas de la pérdida de cumplimiento del contrato, y en ejecutación de los trabajadores, un plazo de 344 días naturales, con la suficiencia del 7 de enero de 2020. La presenta la relación de efecto, para sí, constructora S.A.S.B., la identificación de forma, de lo que se llama la presencia de la recepción, con el compruebe de la resolución de su opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social ante el IMSS, y presentar una decisión de la autoridad de las autoridades de la ley general de las responsabilidades administrativas. Asimismo, se va a permitir que a meses a las 14 horas del día 6 de enero haya un curso en la asociación de los parámetros de las autoridades de la subvención de los 3 de enero de 2020. Además, entregó la referencia de cumplimiento, la presencia de la presencia de la fecha, y que reciban los primeros de fallo, pero invariadamente antes de la firma de su trato. Para constancia de fin y de su cuenta legal, es un documento que es un firma en la empresa concumente, la persona que es definida en este acto de la publicación. Se ha expuesto la que se ha hecho la base de la ley general, Gracias.